Agua Quiero que me hagas cojillas Siempre sonido sonriente Dame que es grande en ti confusión Agua cayendo del cielo Agua con furia y sin freno Lava todos mis recuerdos Dame en tus hojas la bendición Guerras, amores y fuegos Fuegos, relámpagos, truenos Arcos, montañas y sueños Todo descansa en tu corazón Agúntelo Te esperabias Aparecer dentro de este ritual Y así te encuentro Sería siempre Era clara Era vida De mis manos se escurría No sabemos como esto es No sabemos como esto es No, no, no No, no, no No, no, no Que se están enriqueciendo La pobreza Porque nadie le interesa La tierra es tierra de color azul La tierra es tierra de color azul La tierra es tierra de color azul Pon Spotify ¡Suscríbete al canal!